hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal el día de hoy les voy a enseñar cómo enviar datos vía bluetooth desde un sensor ultrasonico vamos a hacer una pequeña demostración del circuito en el vídeo pasado estábamos utilizando el hc06 que tiene bluetooth 2.0 pero esta vez utilizaremos el hm10 que trae bluetooth 4.0 si no lo viste te lo voy a dejar aquí en las tarjetas para que lo watches ya tengo aquí a la parte izquierda la pantalla de mi teléfono sólo falta vincular en la aplicación con el hm10 y que nos vaya arrojando los datos de distancia en centímetros entonces lo conectamos ahí va y ya está mandando 14 centímetros vamos a mover el el sensor ultrasonico va aumentando pongo la mano baja quito todos estos datos está mandando el hm10 para que lo vaya a recibir el teléfono ahora que ya vimos la demostración te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo y vamos a necesitar para la práctica vamos a necesitar un arduino 1 el que siempre se los he mostrado este mérito acuérdense que también pueden utilizar este azulito ya que ambos hacen lo mismo de igual manera puedes utilizar otra placa de desarrollo ya sea el nano el mega u otro que tengas a la mano el módulo bluetooth hm10 este que trae el bluetooth 4.0 pero también puedes utilizar el hc05 o hc06 que tienen en un bluetooth inferior el 2.0 y no influye en mucho el segundo protagonista de la práctica el sensor ultrasonico hc sr04 un smartphone android con android pero como vamos a estar utilizando el hm10 puedes utilizar un iphone el único problema que veo con iphone es que no hay muchas aplicaciones que nos muestran una terminal bluetooth por último una protoboard y sus chompercitos aquí tenemos el esquemático de la práctica como en todos los proyectos vamos a analizar el esquemático y nos vamos a ser chiquitos de tal manera que no nos estorbe la cámara a simple vista se ve el diagrama muy sencillo y en verdad lo es vámonos a la parte derecha del circuito donde tenemos el sensor ultrasonico nuestros pines que están en las esquinas o a los costados son de alimentación bcc y gnd estos van a estar alimentados por 5 volts dados por la placa arduino como ven aquí tenemos los 5 volts y el gnd los dos últimos pines del medio estarán conectados a los pines digitales 10 y 9 eco va a estar en el 9 y trigger va a estar en el 10 para la parte del hm10 estos tienen seis pines el módulo pero sólo vamos a utilizar los cuatro del medio bcc y gnd van conectados a las líneas de la alimentación de la protoboard y txd y rxd a los pines digitales 7 y 8 del arduino donde rx va a estar en el 8 y tx va a estar en el 7 son las mismas conexiones que hicimos en el vídeo pasado del hc 06 con los leds tampoco has visto ese vídeo te lo voy a dejar aquí en las tarjetas para que luego watches y lo analices y eso es todo sólo son dos componentes electrónicos unos cuantos cables conexiones y tu plaquita ya que sabemos qué hacer pasemos a la instrumentación ya tenemos en la mesa nuestra protoboard el sensor ultrasonico nuestro bluetooth y nuestra placa haremos primero el circuito en la protoboard y luego hacemos las conexiones a la tarjeta vale pasemos acá aquí conectaremos el sensor ultrasonico ya que tengo aquí conectados unos cablecitos que son de alimentación aquí solamente es saber cuáles son los de gnd y bcc y los conectamos como van este es bcc gnd así que va así vamos a conectar entra hasta ahí sonó está un poquito duro pero bueno ahora estos son trigger y eco ya de una vez ponemos los los jumpers vamos a utilizar uno estos dos bien el azulito va a ser trigger y eco va a ser en naranja pasémonos a la al módulo bluetooth acá de igual manera tengo bcc y gnd veamos los los pines así que al parecer va así aquí está bcc y gnd lo conectamos no se vayan a confundir porque éste tiene seis patitas igual que el hc05 ahí está perfecto ahora queremos conectar tx y rx como lo vimos también en el vídeo pasado el naranja va a ser rx y el amarillo tx lo voy a conectar aquí atrás para que no haya problemas ok vamos a cambiar ahí va ahí queda bien no se ve muy bien en la cámara pero ahí está tx y rx tampoco se vayan a confundir con state porque ahí no hacemos nada agarremos nuestra placa arduino y si se acuerdan en nuestro circuito tx va en el 7 y rx en el 8 vamos para acá de este lado eco estaba en el 9 y trigger en el 10 o sea están juntitos ahí va trigger 10 perfecto ahí se ven los pines conectados lo único que nos falta es la alimentación que este es muy sencillo conectamos un jumper rojo y uno negro para distinguir el negativo con el positivo bcc y gnd 5 volts y gnd acuérdense que todas estas conexiones háganlos sin que esté conectado la tarjeta porque si no puede ser que se equivoquen y se puedan echar la tarjeta y listo terminamos nuestro circuito ya estamos en el id de arduino así que empecemos a declarar e inicializar las constantes y variables que necesitaremos en el proyecto o vamos a necesitar otra comunicación serial para el bluetooth hdm10 vamos a incluir la librería software serial para que podamos abrir esa comunicación por los pines 7 y 8 vamos a utilizar la palabra reservada include después de la librería que necesitamos acuérdense que necesitan tener instalada esta librería solo se pueden ir aquí a programas incluir librería administrar bibliotecas y lo buscan o si no lo descargan y lo descomprimen desde aquí igual aquí dice añadir biblioteca.zip vale ahora con define las constantes las constantes van a ser en este caso los pines donde están conectados los componentes electrónicos ok va a ser trig de trigger del sensor ultrasonico ok este va a estar en el 10 luego el echo o echo como quieran decirle define o no es define este está en el 9 y al parecer solamente es eso esos dos que son más o menos los importantes ok luego hay que abrir un una nueva instancia un nuevo objeto de software serial que se la vamos a llamar myserial y entre paréntesis hay que poner los pines que se van a comportar como rx y tx lo acabo de decir van a ser el 7 y el 8 nos faltan nuestras variables para el sensor ultrasonico estos van a ser de tipo entero y se va a llamar duration esto no va a tener un valor inicial y el otro es distancia distance perfecto ambos no van a tener un valor por eso se está diciendo que estamos declarándolas en el voice setup vamos a definir que trich y echo sean uno de entrada y otro de salida ok ponemos pin mode trich coma después este va a comportar como salida y echo ok ahí va ahí va ahí va echo va a ser de entrada porque trich es salida porque es el que se encarga de mandar las ondas y el echo es de recibirlas iniciamos también nuestro comunicación serial de myserial acá la tenemos myserial.begin este está a 9600 baudios acuérdense que este de 9600 baudios si no han tocado su hm10 con comandos at es por defecto esto si le cambiaron hay que ponerle los baudios que le pusieron en los comandos at después que iniciamos este puerto serial queremos mandar un mensaje para que vea para que podamos ver si está correctamente conectado entonces mandamos un mensaje con println y este mensaje va a ser conexión exitosa vale no estamos pues definiendo si se conectó o no solamente manda ese ese mensaje va como simulándolo vamos a agregarle otro otra característica a esto y es que también queremos mandar los datos del sensor ultrasonico por el monitor serial y aquí es tan sencillo como poner serial.begin igual a 9600 baudios aquí pueden cambiarle los baudios que ustedes quieran pero yo lo voy a poner así y de igual manera vamos a copiar aquí y pegar para que sea el mismo mensaje y solo le cambiamos aquí que sea serial y ya terminamos el setup en el void loop vamos a dividir esto en dos partes la primera va a ser extraer los datos del sensor ultrasonico y la segunda para imprimir esos datos por todos los puertos seriales que tiene ahorita el programa vamos a poner aquí un comentario que va a decir obtener datos del sensor va y si se acuerdan como funcionaba el sensor primero mandamos un pulso por el pin de trig con digital write trig y mandamos un high va vamos a esperar un delay esto va a ser de uno de un milisegundo y luego apagamos ese ese pin de trigger copiamos y pegamos y aquí no es es acá low después con el con la función pulse in pulse in ahí está podemos obtener los datos de eco va eco hecho y high el tiempo que se va a estar leyendo aquí se va a almacenar en duration o duración en español y en distance vamos a guardar la conversión de ese valor para que sea una distancia en centímetros entonces es duration entre 58.2 ya no se acuerdan como programar un sensor sin librerías te voy a dejar aquí en las tarjetas el video donde explique que onda con esto del sensor ultrasonico ya hicimos la primera parte ya tenemos la distancia ahora voy a abrir otro comentario y sería imprimir datos y aquí es muy sencillo solo es serial .print ln y entre paréntesis los datos almacenados en distance aquí se está mandando al monitor serial y también queremos mandarlo al a la terminal del teléfono entonces myserial.print ln a ver aquí no es mayúscula y dentro de los paréntesis igual ponemos distance y ya vamos a ponerle un pequeño delay de 100 milisegundos para que no esté mandando como loco todos los datos este obtenidos ya que tenemos el código vamos a compilarlo y subirlo y veamos si no tenemos algún error o algo que modificar ya conectamos nuestro arduino vamos a compilar y subir guardamos ahí va y esperemos a que se cargue no nos tiraron ningún error vamos a abrir el monitor serial y aquí nos va a aparecer conexión exitosa y ya está midiendo la distancia el sensor a ver veamos si efectivamente si está leyendo bien veámoslo desde el bluetooth desde la aplicación del teléfono va que va y ya tenemos a la derecha la aplicación este se llama serial bluetooth terminal terminal la aplicación pero pueden utilizar otro que quieran miren aquí está sería el bluetooth terminal este es el que me gusta porque tiene compatibilidad con bluetooth low energy o sea los de 4.0 aquí ya está vinculado nos conectamos y ya nos están mandando los datos que están igual que en el monitor serial de este lado de la computadora veamos ponemos la mano ahí está 4 centímetros 5 y de este lado también vamos a alejar un poquito esto para que podamos ver ahí está 15 7 5 4 si mal no recuerdo el sensor solo puede aguantar hasta 3 centímetros por defecto o sea si me acerco más ve hasta 2 si me acerco más ya no va a medir muy bien la distancia y si efectivamente ambos ambas terminales tanto el de la computadora con el monitor serial como la aplicación le está mandando los mismos datos y así terminamos el video de hoy espero que te haya gustado la práctica y que le hayas entendido porque es lo más importante seguiremos haciendo prácticas y proyectos con el bluetooth hm10 y los demás con el hc06 porque si se siente chido poder controlar tus sensores y tus actuadores pues sin cables o con botones físicos desde tu teléfono no olvides que me puedes compartir esta práctica que hiciste en tu casita en nuestro canal de discord te lo voy a dejar aquí en la descripción o puedes mandármelo por DM en Instagram o etiquetándome en un video de TikTok y mira aquí está mi cuenta así que suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el próximo video en el próximo video ¡Suscríbete!